El Poporreo homenaje a un príncipe El Poporreo homenaje a un príncipe Y la gente quería escucharla con las voces nuevas Con Giovanni y con Ricardo Entonces dijimos, bueno, si es una canción que la gente nos está pidiendo Y quieren escucharla con las voces nuevas Vamos a grabarla de nueva cuenta Y ha sido tan buena, ha tenido tan buena aceptación Que es uno de los videos que tenemos nosotros en las plataformas Pues con más vistas de los últimos años Esta canción, si no me equivoco, está cerca de los 100 millones en YouTube Queríamos compartir una canción Que no fuera una canción donde dijéramos Sí, cuídate, tienes que esto No, no, sino fuera una canción Donde le vinieramos a compartir a nuestro público Que hay cosas más importantes en la vida Que muchas veces por la vida esta tan rutinaria que tenemos A veces vamos olvidando La canción arranca diciendo Esta vida es muy bonita Y son las cosas sencillas las que yo disfruto más Tuvimos que llegar a una pandemia para darnos cuenta Que las cosas sencillas son las que más se disfrutan Cuando no lo veíamos de ese punto de vista En vez de estar perdiendo tiempo por el mañana Mejor hay que concentrarnos en el presente Y eso es lo que habla de esta melodía Entonces se nos hizo una rola muy fuerte Una canción con un mensaje muy poderoso Y creímos obviamente y seguimos creyendo Que el mejor título que pudo llevar a este disco Es esta vida es muy bonita Nos interesa hacer canciones que puedan dejar una huella Que puedan el día de mañana ustedes El público que nos ve Las pueda seguir recordando Por buenas o por malas Pero que por tu mente siempre tengas una canción de Lavando el Recuerdo Un concierto pensado exclusivamente Para llevarlo a sus hogares Para que la gente se olvidara un poquito De todo lo que estábamos viviendo en ese momento Donde como tú lo comentas Pues no había vacunas Donde tuvimos que armar un escenario Exclusivamente para ese concierto Pues hoy tenemos la grata sorpresa La verdad Que fue una sorpresa grande Pues estar ruminados con este disco Y fíjate que interesante todo esto Cuando uno hace las cosas de corazón Como las hacemos nosotros siempre Nuestra intención en ese momento Era de que nuestro público Se olvidara de la situación que estábamos viviendo Por un momento, por un instante Cinco minutos, diez, quince, una hora, hora y media Lo que duraran las 28 canciones que tocamos Pero que se olvidaran de esa situación difícil Y que estábamos viviendo Falta ponernos de acuerdo Para no chocar en las ciudades Que a lo mejor él ya haya estado Que nosotros ya hayamos estado Y que vayamos a estar juntos Entonces, es algo que las oficinas Tanto de la banda El Recodo Como la de Julio Pues están checando para ver Las fechas que se pueden hacer Respecto a esto Referente a lo del Mimoso El cual pues también le mandamos un saludote A Mimoso En este proyecto No está Contemplado No está pues No sé si la palabra correcta No quiero escucharme fuerte Porque tampoco quiero que vayan a malinterpretar esto Y tampoco quiero que Mimoso Luis Antonio Lo vayan a malinterpretar Pero no está contemplado Porque esto es Julio y Recodo Por lo que representa Julio En la música de banda Y en la música de la banda El Recodo Porque es como un parteaguas En la carrera de la banda El Recodo Cuando Julio estaba con nosotros Cuentaba lo de las tres R's Que nos tocó vivir de nueva cuenta Que es retirarnos Reinventarnos Y regresar Este tiempo para nosotros Esto es lo que hicimos Nos retiramos Aunque no quisiéramos Porque tenemos que estar Todos en confinamiento Nos reinventamos En ese tiempo Que estábamos en confinamiento Y estamos realizando De una manera Muy bonita Con nominaciones Con disco nuevo Con la gira Que estamos haciendo En Estados Unidos Que es el Jericó Mexicano Próximamente No sé si se lo puede decir Poncho Lo decimos Lo damos un poquito El próximo año Entrando 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 Tenemos la premisa Para todos ustedes De que volvemos A ir a representar A nuestro bello país México Y sobre todo Nuestra gastronomía De nuestro estado Agricultura Y todo Todo lo que fuimos A representar Un año antes Bueno Habíamos regresado Habíamos regresado De España Cuando pasó todo esto Lo de la pandemia Volvemos Volvemos de nueva cuenta En enero A España A representar A nuestro país Que estábamos Un granito de verdad Seguimos la premisa Porque Ya es un hecho Y es un hecho Y de verdad Muchas gracias Cada uno de los integrantes Que ha formado parte De esta agrupación Han venido a dejar Y a cortar Su granito de arena Para que los cimientos De la música de la banda Se sigan día a día Fortaleciendo Algunos Como el caso De mi hermano Joel Vino a aportar Un gran Trabajo Aquí Como en su momento Los demás compañeros Como Luis Que fue la persona Que salió Y entró Jesús Y como todos Los demás compañeros Entonces El suplir No es la palabra Que me gustaría utilizar Porque cada uno De los que formaron Parte de la agrupación Desde que comenzó En 1938 Merece nuestro respeto Y nuestro agradecimiento Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido